Libera del cuento a las doncellas, libera tus botellas, contempla el gran espacio cósmico de las estrellas Y todo lo que destella, remuévate por dentro que no queden huellas Everything is funny so quickly, think it deeply, you must be tripping, you must be tripping Tienes que escapar de esta basura antes de cagarte las chiquis, más que más que más tique Siglo tras siglo tras la corrupción del hombre, algunos fueron condes, algunos fueron pobres Todo lo que encuentras tu rey te lo esconde, todo lo que cuenta es cual limpio es tu nombre En el imperio del sol, desde el imperio del inca hasta el imperio de Trump Cuando la trampa vaticina el ascenso de otro ladrón, caen las culturas en ruinas como el templo de Salomón Del monte hasta las pléyades, todo un valle, un cielo por pintar en detalle Las pinturas rupestres, los artistas de la calle, las criaturas silvestres, los ciegos no quieren ver Mira hacia la cima sobre el hombro de los gigantes, que los días tuyos sean mejores que antes Encuentra tu equilibrio, es un tesoro como un diamante, mantente en el conocimiento de las artes Bro, ten las comunicaciones Entre los Storticons y los Decepticons I'm blow steam from the fairies of the back of beach I'm blow steam from the fairies of the back of beach I'm blow steam from the fairies of the back of beach Smack the seas, but the stranger majesty Yo, oye mi heavy mental, rebel attack, nuestro comando Chaterra espacial, alunizando Vacío existencial, tú estás pensando en falopas patadas que dejan tu nariz sangrando Muelas castadas, manos cortadas, mueres inmerso en la voz de soledad y tristes versos Nacidos como pobres bajo un reino perverso, nativos de todos los multiversos Vaporizando estilos sin punk, el chronic, hobby, o aunque novios no son trucos de homies Tú quieres estudiar este hobby, pero no entiendes, ni con tutoriales para Gummies Bateo en la liga mental, donde los dioses caen en vicios terrenales, arenal en sus páginas Chaqueteros al trán del manantial de tus mentiras, ten dos toques de la realidad y toma esta aspirina Materia prime en movimiento, síntesis, wave tables, amplios de cuerdas y vientos Enter to the chamber, enter to the temple, a este concierto de ocarinas del tiempo Beats fuera de tiempo, secuencias en la net como profecia, rescrito en TNT fumando amnesia Lo que te explico es que la de la anestesia, mientras te meten el pico los gobernantes y su iglesia I'll blow steam from the families of the Maccabees I'll blow steam from the families of the Maccabees Smack them seize, watch them scream your majesty You're damn nice, honey, síntesis, processes Love parameters, heavens, strangers,cussion, estadounidables, pagas,nasios, etc. Gracias por ver el video. Yo, todos aquí llegan por accidente, cada incidente se escribe en tiempo real en tu expediente. Renuevas tu contrato con la fe y con la serpiente, si acaso no te dije quien te miente. Aquí en los páramos áridos, donde matar es válido, donde el mar hunde a los marinos más ávidos. Diseña un plan que levante tu ánimo, y si el destino no se para, nena nunca entres en pánico. El mérito que trasciende es encontrar tu gente, levantar un imperio inteligente, consciente. Que tienes que mostrar tus dientes, que vienen bien hasta tomar de tu vertiente. Como Jesús cayendo en la cruz, formar devotions. You never seen the ocean in a slow motion. They never seen my generation coming to the coldest sideways. Now we moving, now we rock the nation. We can move the flow, change this world, and break the wall. We can, we can, got directions, come the creation. We'll be moving up, we rock the nation. We can move the flow, change this world, and break the world We can, we can cut directions, from the creation We'll be moving our right direction Desde las cuerdas del infinito, surge la vibración Una espiral de eventos fortuitos Tú quieres ver por dentro, mirar el centro del mito Buscando a Dios en todos los escritos Nadie sabe quién, nadie sabe cómo El rico y su maldad, de la tierra hasta el tomo Tú llevas sangre y espinas y callos y lodo Y el capata es bastardo en la cima del lomo Flores para el prócer, para el alto mando Para el que está cortando los árboles santos Cantos y voces callando, tanto dolor y llanto Y tú sigues aguantando Tengo que escapar para nutrirme con el arte de los sabios Para seguir el sentido contrario Hay flores que dan besos en los labios Crecen en los barrios, su amor es necesario We can move the flow, change this world, and break the world We can, we can, got directions from the creation We be moving now we rock the nation We can move the flow, change this world, and break the world We can, we can, got directions from the creation We be moving now we rock the nation The world is my nation Levanto el pensamiento como se levanta el ave del reptil punk Hijo de puta World La confusión que te tiene ebrio Te hace ser como un invidente El comisario en los barrios Las exterminaciones principales están complejas Los países que quedan Son regidos ahora por la incompetencia de segunda Tan confundidos Que aún ahora culpan de los asesinatos Aquellos que están dentro de su propia fila Kemー Nos vemos en el otro video Nos vemos en el vídeo Oye, skyscrapers tocan el cielo You die, hopeless, tocando el suelo Mordiendo el anzuelo, sumando followers Cual Pablo Cuelo, cuán triste es el mundo Triste cual caída del pelo O una canción del suelo Ahora la acción que se ejecuta en nuestro barrio Serán mil estadios de guerreros sabios Universal Warriors Como el tuxteno brillan como el LED Como el neón, como las llantas de los autos De los flighters recorriendo el barrio Cuando caiga el sol, cuando salga la nieve En el olvido como Emiro Esteves Como las chacharas TV Que mierda de TV nos oirás En el más alto beat rate en MP3 En todos sociales, siendo mundiales Como el internet y el jale Otros con drogas espirituales Selevo el chakra cual chamán Para transmitirte estos pulsos mentales Bombas naturales Tengo visiones cuando miro el espejo Una facción gigante militar Va colectando huesos Egollando presos En nombre del progreso Ni en nombre de sus hijos Ni sus madres Ni sus padres Son impresos Nowhere Pero yo rompo ese cristal Porque los jóvenes ya saben Cómo hacerlos cagar Mentalidad, lectura El juicio es vital Cuida los vicios La cultura que me empiece Es armamento verbal Hijos de puta Hijos de puta Filos de putana Siempre nos vieron la cara Nos quieren en cana Esclavos de la lana Esclavos de la sociedad pagana Y cuando crezca tu hermana La querrán en su cama Cuando se seque todo Y no quede consuelo Quien les ofrecerá el cielo Quien les lavará el pelo Cuando la mentalidad del hombre Se echa al vuelo Ganan skycrapers al suelo Oh, visiones ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!